Presidente, vimos que en el día de hoy se ha emitido un informe ya sobre la disminución de los actos de delincuencia y criminalidad en el país. ¿Parte del gobierno cómo ven esto y si se corresponde? Bueno, el pueblo dominicano nos siente eso. A febrero, por ejemplo, en los primeros 10 días, en los últimos 10 días, son 13 casos de homicidio que reseña hoy la prensa en primer plano. De manera que no creo que haya una correspondencia entre las estadísticas que nos presentan y lo que está sintiendo el pueblo dominicano con el surgimiento de nuevas tendencias, ¿verdad? Nuevas tendencias criminales, como es el caso de los desaparecidos, que no teníamos en la República Dominicana. Ahora hay desaparecidos y no hay ninguna indicación que haya ocurrido con esa persona. ¿Alguna sugerencia, finalmente, Presidente? Bueno, la sugerencia en este sentido de seguridad ciudadana, bueno, nosotros durante nuestra gestión de gobierno tuvimos un programa que se llamaba Seguridad Ciudadana y dentro de ese programa estaba Barrio Segundo. El programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, elogió ese programa, siendo que había sido muy efectivo, lamentamos que en sucesivas administraciones eso fue suspendido, no fue aplicado, fue interrumpido. Y por lo tanto hemos tenido un retroceso en lo que concierne al tema de la seguridad ciudadana. Si hubiera continuado con el programa de Barrio Seguro que involucraba a los líderes comunitarios, a las organizaciones cívicas, a los barrios como tal, conjuntamente con la policía, por supuesto, pues eso sin duda alguna que contribuyó a una discusión de los niveles de criminalidad de la República Dominicana. Entonces hoy tenemos la inseguridad como uno de los temas principales de la ocupación de Puerto Rico.